Novena a San Miguel Arcángel Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos libere arrojando al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Intención diaria Cuarto día Defensa de la Iglesia Postrados humildemente delante de ti, San Miguel Arcángel, te rogamos, oh gran ministro de Dios, poder defender a los cristianos en todo momento y en particular, proteger al soberano pontífice y sus ministros. Dios, ayuda a tu iglesia, bello valiente guardián del cielo. Amén. Lectura Bíblica Cuarto Día Daniel Capítulo 12 En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe protector del pueblo de Dios. Será un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio de las naciones. Cuando llegue ese momento, todos los creyentes que estén inscritos en el libro de la vida se salvarán. Y los que murieron y están en los sepulcros resucitarán, unos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Y quienes enseñaron a otros la santidad, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, primero entre los ángeles del cielo, te ofrezco mis alabanzas y mi devoción. San Miguel, príncipe grande, encargado de Dios, para velar y proteger a todos y cada uno de los hijos. Ayúdame. Amén. Oración del Papa León XIII San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Celestial y purísimo mensajero de Dios, Dígnate alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y de María, un verdadero amor por ellos, la sumisión a la divina voluntad y la gracia que te pido en esta novena. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a los santos ángeles Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, único Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, tú que defendiste siempre al pueblo de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, tú que te precipitaste sobre Lucifer y sus secuaces rebeldes, ruega por nosotros. San Miguel, tú que repeles a los acusadores infernales, ruega por nosotros. San Gabriel, tú que anunciaste el mensaje divino a Daniel, ruega por nosotros. San Gabriel, tú que anunciaste el nacimiento y la misión de Juan Bautista y el nacimiento de Jesús, ruega por nosotros. San Rafael, tú que acompañaste a Tobías y lo hiciste volver sano a casa, ruega por nosotros. santos ángeles, santos ángeles que estuviste sentados resplandecientes y blancos como la nieve en la sepultura de Cristo, rogad por nosotros. santos ángeles que recogeréis a los elegidos en el final del mundo, rogad por nosotros. santos ángeles que separaréis a los condenados de los justos, rogad por nosotros. santos ángeles que lleváis las oraciones de los hombres a Dios, rogad por nosotros. santos ángeles que ayudáis a los moribundos, rogad por nosotros. oh Dios, tú que mandaste a los ángeles al servicio de los hombres, permite que tomen también bajo su protección nuestra vida terrena. por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.